Igual me da tiempo de instalarle una Muerto Muerto Era una ventana cojona de la pared Me estoy gastando toda la pared de escopeta Era la ventana para dispararle Era desperdiciado Creía que estaba muerto Espera Está, o sea, está vivo Pero no lo hemos pasado O sea, que he desperdiciado Las dos paredes de escopeta El Beach Star está vivo Pero me ha abierto la puerta O sea, que sí que me lo había pasado No he hecho los gilipollas Bueno, he pegado los últimos dos tiros Que han sobrado Ok, vale Ahora tenemos el rifle Del rifle tenemos 18 balas A todo lo que había guardado de la escopeta Por si había algún boss Esto yo lo considero un boss Me quedan solo 6 tiros Así que todavía tenemos algo Y de la pistola me quedan 16 balas O sea, un cargador Tengo lo puesto Lo puesto Y lo puesto Y dos cargadores más Al final estoy gastando las balas Que tanto ahorré He gastado Como creo que eran 4 fabadas Y un botiquín O sea, que he gastado todo Espera Me he dado cuenta De que cada vez que disparaba Al gusano Dejaban manchas De su propia sangre En el este Y ahora acabo de ver El inventario No será esto Digo Igual el gusano va Y se muere O algo así Vale, vamos a ver que Ok De puta madre Suena A motor A motor encendido Suena a motor encendido Yo tenía que ir A Al hospital Y a la comisaría Pero tengo que ir a guardar también Ok Sería la primera de izquierda Ah, pero quiero investigar Toda esta calle También tenía que ir A lo del lago Que era donde estaba La hija del colega Y había dicho La calle Valls No sé qué Vamos a mirar en el otro mapa A ver si me deja La calle Valls Algo Que creo que estaba en el casco antiguo Porque aquí no la veo No me deja Pillar el otro mapa Debería poder ver El otro mapa La otra zona de Silent Hill ¿No? No, no me deja What the fuck A tomar Porque lo voy a ir con luz Porque si no No veo una mierda Al final No es como si pudiera investigar Voy a ir por donde me dejen ir Hijo de puta Tengo que ir por donde me dejen ir En el juego Su puta madre Voy ya con la escopeta puesta Porque ahorré más de 200 palas Y me quedan 15 O sea, me queda La que llevo puesta Tu puta madre Tenía que haber esquivado eso La comisaría F ¿Tengo el rifle puesto? No, ¿qué dices? Oh, qué bueno Sabía que tenía que venir aquí Sabía que tenía que venir aquí En este espacio-tiempo La comisaría la investigamos En la no pesadilla Digamos Y en la sí pesadilla Aquí hay balas Y un punto para puto guardar Se me ha ido a olvidar esto Para adentro Vale, entonces aquí en la comisaría En la no pesadilla Había puertas cerradas Que igual están abiertas Aquí Y si no Ya hemos pillado balas Y hemos guardado O sea, que me sale Jodidamente rentable Igual haber venido aquí Vale No se puede investigar nada De la comisaría Pero Hemos pillado balas de rifle Y balas de pistola Y lo hemos guardado Ok Puta madre A ver Derecha O sea Salir de comisaría derecha Luego A la izquierda Hasta el fondo Y hospital Debería mirar Correos también Que en En la no pesadilla Está cerrada la puerta Aquí puede que esté abierta Desde aquí Ahora es izquierda Y debería tenerlo De frente Y suena música Chunga De cojones Te digo que Correos Lo va a investigar Su puta madre O sea Está esto plagado Y para Subir a lo de correr Había que subir Una escalera En la que me van a pegar Todos los pájaros Así que Pasando Voy a ir al hospital Directo Aunque a mí me gusta Investigar todo al 100% Pero Es lo que hay Aquí había perros En la no pesadilla Y en la si pesadilla Hay aún más perros Cojonudo Aquí había un punto Para guardar Joder gato Que cosa que eres Vamos a guardarlo Primero Vale Aquí hay una cosa Diferente Que es Nosotros entramos En la pesadilla Esta chunga Cuando ya estamos Dentro del hospital Pero no en esta zona De aquí Y aquí había un montón De puertas cerradas Que ahora podremos Investigar Porque estarán abiertas Así que Aunque ya Hayamos estado aquí Todo esto va a ser Nuevo Información Voy bastante jodido De munición Y de curación Bueno de curación Si también Aunque he ahorrado De cojones Pero Me puse a disparar Como un loco En el hospital Y se ha notado No es que ahora Tengo el rifle Vamos a llevar La pistola de monto Que tengo Un cargador extra Esto no será Otro de los que se mueven No Bueno voy a probar No Vale Puerta número uno Ok Me alegra que estés Ok Gracias a Dios Que regreses Yo le preguntaría Cómo es que Estábamos hablando Y desaparecí O algo así Que vio ella Estoy muy feliz De verte ¿Lisa? ¿Puedes decirme Cómo llegar a la ruta? Puedes ir a Bachman Road La ruta está bloqueada Bueno Esa es la única Puedo salir ¿Estás segura? Hay un pasadizo por Tenemos que volver al colegio En la decoradora O sea Donde Tengo que volver al colegio No me hace mucha gracia Volver al colegio No me hace nada de gracia Volver al colegio No me hace nada de gracia No he estado ahí Así que no estoy positiva Además No te dejes Para mantener a la gente Si hay una oportunidad Tengo que intentar Harry No te dejes No quiero estar sola Tengo tres armas Elige la que quieras Estar la de hoy Bueno Tengo seis No porque No puedo salir del hospital La gente me necesita aquí Están todos muertos ¿Por qué? Siento que no debo Dejar el hospital ¿Por qué? Porque Estás todo muerto Harry Yo creía que iba A hacer algo Tu chumba Porque no puedo ir Acompañado nunca Obviamente Iba a hacer esto Y Oh ya no está No podías dejar el hospital Pero desaparece Esta fuerza Nada Fuera de común Creía que era una nota Escrita con sangre Esto me da acceso A todas las zonas De antes Oh y me spoileé Lo de la placa No exactamente Lo de la placa Lo único que no tengo Nada diferente Ahora para interactuar con eso Sigo teniendo el líquido Sigo teniendo la cinta Quizá podría ir a Ver si el vídeo Está arreglado Mágicamente Pero no Todo esto va a ser igual De hecho Me han dicho Que lo que tengo que hacer Es ir al colegio Ah Vale Entonces Voy a investigar Primero Todas las puertas Que se me pueden haber abierto De la zona normal Y Y luego Vamos a ir a A la zona Que ya tenemos Investigada Creo que Por aquí No llega a investigar Tratascada Y el gato Maullando Y son las 9 y 10 minutos Me quedan como 20 minutos De directo Solo Me queda muy poco Tiempo de directo Vamos a ir al fondo Cerrado Vale No hay ninguna Puerta más En esta zona Que Si Vale Osea Tenemos que volver A la zona del antes What? Está cerrado Pero es la única Entrada Bueno Osea Nos han dicho Que tenemos que ir Al colegio Y tal Osea Yo pensaba Que iba a haber Que hacer algo Aquí Tenía toda la mente De haber el líquido Haber el Pero no Está cerrado Osea Que tenemos que ir Al colegio Directamente No me hace mucha gracia Volver al colegio Sabiendo como es el colegio Pero si Aquí Nos obligan No podemos Entrar No podemos Hacer nada Ahí Así que Tenemos que Ir a donde Nos han dicho Solo Teníamos que Entrar aquí A hablar Con Lisa Vale Llevamos 8 horas De De Plate Aunque Con las muertes Y eso Llevo en realidad Mucho más Me han tratado Que me pillo Los perros Vale Al colegio Entonces ¿Y cómo voy Al puto colegio? ¿Desde correos? Quizá Había una escalera Igual puedo entrar por ahí Y salir por el otro lado Ah El hospital sigue saliendo Con un círculo Osea Que quedan cosas Que hacer por ahí Pero están Todos los caminos Cerrados Si la calle Crayton Y la calle Kuntz Están Cerradas Es que es la única opción Por correos Estaba claro Menos menos que esto Ya sabía Cómo era la configuración De esta zona Y que había una puerta Cerrada Vale Es cenado Vamos a ver Qué pasa por aquí Hostias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina